La delincuencia en Celaya no respeta horarios, colonias ni edades. Hoy lunes, alrededor de la una de la tarde, una mujer de la tercera edad fue atacada por tres presuntos agresores. En un pasillo del Mercado Morelos, la mujer de quien se desconoce su nombre transitaba en dirección al Boulevard Adolfo López Mateos y aseguró haber sido embestida por otra mujer que le quitó su cartera e inmediatamente se la dio a otra que se fue en dirección contraria. Ante la vista de los comerciantes y transeúntes, la sospechosa negó los hechos y se mostró ofendida por la acusación. En cuestión de minutos, comerciantes aledaños auxiliaron a la señora agredida, dieron aviso a las autoridades y detuvieron a la mujer que presuntamente robó la cartera. Algunos espectadores aseguraron que se trata de un grupo de tres cómplices que en repetidas ocasiones buscan la oportunidad de tomarlo ajeno en esa zona. Cabe mencionar que se trata de un área sumamente transitada, pues es el principal conector entre la calle Morelos y el Boulevard. Para tranquilidad de los vecinos, la agresora fue remitida al Ministerio Público para recibir la demanda correspondiente. Sin embargo, sus cómplices lograron escapar. Imágenes de Lupe Yosevio, Karen Cárdenas, Vía Noticias.